con ustedes por este medio. Saludo a mi amigo Fabián Navarro, quien con este servidor también conduce esta emisión. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa 67 de Cisne Radio. Muchas gracias por su presencia, por estar como cada semana. Y él es aquí, nuestro radioescuchas, ¿verdad amigo? Sí, 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 como cada ocho días. Gracias. Así es, bienvenidos sean todos. Así es, sean todos bienvenidos a esta emisión número 68 y en ella, bueno, pues tenemos varios temas que compartir con ustedes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar acerca de, como tema central, del infierno a la luz, el testimonio de Omar Cuevas. Tal fue el impacto que nos causó en el seminario que celebramos el sábado pasado, tú recordarás Fabián, ya comentaremos este, titulado por tu misericordia Señor, líbranos del mal. Pues que queremos compartir este testimonio que Omar dirigió, pues allí en el evento, que creo que está tremendo. No sé tú qué opinas. Perfecto, pues qué mejor, porque justo en este marco de la misericordia, ¿verdad?, del final del año litúrgico y bueno, pues ya previo a la celebración de Cristo Rey el próximo domingo, pues qué mejor este testimonio de esta verdadera misericordia de Dios, que es extraordinaria y que sirva para muchos, pues de aliento, de ánimo, para saber que mientras el corazón está contrito, Dios siempre sale a nuestro rescate. Así es que, pues qué mejor, Jaime, qué buena elección. Sí, sí, pues gracias. Pues esa es la idea. Como tema, tema central, casi tema principal de esta noche. Al mismo tiempo, bueno, pues como ustedes ya lo saben y es una tradición, vamos a tener al santo de la semana, al cargo de Marisela Ayala, quien nos va a platicar de San Alberto Magno. De ella misma también, al final cerraremos con broche de oro, ya lo hemos estado haciendo así en varias emisiones anteriores, con las razones para visitar a Jesús sacramentado y de parte también de ella, el diario de la Divina Misericordia, hoy con el testamento de Santa Faustina Kowalska. Erendira nos platicará acerca de una droga para gamers y su colaboración, la tituló Dota y Calabozos y Dragones. Y bueno, pues hacia el cierre de nuestro programa haremos importantes aclaraciones sobre el tema del aviso, que pues está causando algunas dudas y por supuesto no se diga preocupaciones entre la gente y es importante pues hacer comentarios sobre todo en el tema que yo veo de los refugios. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos preparado para esta noche. Fabián, no sé quiénes de nuestros amigos están ya por ahí conectados que pudieses comentarnos y pues enviarles saludos. Claro, con mucho gusto. Pues nuestros amigos que ya nos escuchan, al menos por los chats y diversos a medios nos han dicho, es Rodolfo Díaz Manzanares y su esposa. Mucho gusto, amigo del Reino Uncriste y en satélite. También Ángela Monárez y Paola, su hija tan linda que siempre nos están escuchando. Y por el chat de live stream ya nos escribe Miguel Ángel desde Tlalpan. Nos da bendiciones, señor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Igual para ti. Saludos. Ricardo. Gracias, así es. Ricardo desde la Ciudad de México. No nos dice exactamente dónde, pero bueno, pues aquí está acompañándose en esta ciudad. Edith Magaña nos escucha desde Arkansas, Estados Unidos. Muy bien. Muchas gracias, Edith. Cristian Melo Tritón Armand. Es la misma persona. Saludos, hermanos. Muy buenas noches. Igual para ti, Cristian. Y Adán López Rojas desde Amozoc, Puebla. Nos manda también bendiciones y saludos, Jaime. No, hombre, pues un saludo para todos ustedes, como para todos los niños por allí que nos escuchan, a las familias, a los jóvenes, a todos ustedes, pues que amablemente nos acompañan como cada semana y que, pues, pues sintonizan esta emisión por internet con este alcance internacional en cuatro continentes, más de 50 ciudades en México, 20 en Estados Unidos y algunas más en Sudamérica como en Europa y Asia. Pues es un buen servicio para todos nosotros y este equipo, pues el que nos acompañan justo cada ocho días. Y, bueno, pues ahí están nuestras vías de contacto. Ustedes ya las conocen. Donde pueden solicitarnos, pues, orientación, como también invitarnos para impartir alguna plática, conferencia a sus parroquias o bien en algún salón de eventos, ¿no? Un sitio diseñado para tal efecto. Ahí aparecen en pantalla los teléfonos celulares, nuestros correos electrónicos, como las redes sociales, en Facebook, en Twitter, el blog, con más de 53 mil visitas, nada más el mes de octubre, y, pues, nuestro sitio web cisne.org.mx. Pues, estas son nuestras formas de contacto. Agradecemos, pues, a todos que nos escuchen así por estas vías. También pueden hacerlo por WhatsApp, ¿eh? Yo luego recibo mensajes por esa vía. Nada más les pido, por favor, tengan paciencia, que, pues, recibimos... Fabián, el otro día estaba haciendo yo cuentas, ¿cómo ves? Y al mes, entre correos, mensajes de Messenger, WhatsApp, llamadas telefónicas, casi llegamos a mil mensuales. ¿Cómo ves? Guau, excelente. Pues, muchísimas gracias, amigos, por su participación, porque seguramente habrá más personas que aún no nos escriben. Es que les animamos, ya sea por WhatsApp, por el chat de live stream, por Facebook, por Twitter, por nuestros canales, pues, lo hagan para estar en comunicación. Y, impresionante, qué bueno, Jaime, muchas felicidades. Pues, pues, para la gloria de Dios, nomás que es más trabajo, que Dios nos dé el tiempo para poder atender tanta demanda que se ha presentado. También damos la bienvenida, porque se está incorporando Fabián por allí, Ily Fuentes, Dios te bendice también a ti, Elda Romy García, Barba, desde Telascala, mucho gusto en saludarte, Buenas noches para ti también. Fíjate, mi tocayo, José Jaime Galeazzi y Berra. Buenas noches, muchísimos saludos desde la ciudad de Puebla. ¿Qué tal? Un abrazo también para ti. Guau, muy bien, tocayo. Gracias por sintonizarnos. Así es, felicidades. Igual, Mónica Murillo, Jaime, desde Aguascalientes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues, pues como ustedes saben, este programa, el Cisne Radio, pues, pretende ser un espacio de opinión, de crítica, de análisis, de catequesis, de denuncia, sobre distintos temas religiosos, con un énfasis en todo aquello que tiene que ver con la apologética y que es una rama de la teología que consiste en la defensa de la fe. Y nosotros hemos optado por la denuncia de la herejía nueva era en Ivesh, con todos sus elementos o componentes. De modo que, pues, en este centro, pues, pretendemos ayudar a tantos hermanos que tienen dudas sobre temáticas afines. Y, bueno, pues, nuevamente pedimos también su paciencia para poder atender las dudas que se presentan, porque, créanme, son muchísimas. Y, bueno, pues, recordando a todos ustedes que formamos parte también de una red de líderes, entre las que se encuentran ahí instituciones, organizaciones como Yo Influyo, el Grupo Sólido, la propia Universidad Pontificia, Indosoc, el MFC o Movimiento Familiar Cristiano, Asia Aprende, Conavi, Juntos por México, Comparticipación, Dilo Bien, Pasos por la Vida, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues, es un gusto que esta gran familia, pues, vaya creciendo y, pues, que aportemos un granito de arena en este campo de la evangelización, de la nueva evangelización que requiere hoy nuestra iglesia, nuestra iglesia católica. Pues bien, Fabián, ¿qué te parece que vamos a comenzar con lo que ya es una costumbre, el Santo de la Semana por Marisela y que ahora corresponde a San Alberto Magno? ¿Cómo ves? ¿Conoces acerca de su vida? Sí, un poco, pues, fue obispo, incluso fue quien descubrió la vocación de Santo Tomás de Aquino. Así es que escuchemos de Marisela Ayala más detalles de este gran santo doctor de la iglesia. Así es, vamos a escucharlo. Bien, mientras, mientras escuchamos el Santo de la Semana, un momento más estará listo, pues, también damos la bienvenida a Gisela Ham Serrano. ¡Qué gusto! Erika Bernal, buenas noches también a ti. Gaby, también saludos y bendiciones desde Cuernavaca. Gracias por sintonizarnos. Muy bien, vamos entonces a escuchar la cápsula de Marisela. El pasado 15 de noviembre, los católicos celebramos a San Alberto Magno, doctor de la iglesia. Ya en su tiempo, la gente lo llamaba el Magno, el Grande, el Magnífico, por la sabiduría tan admirable que había logrado conseguir. Lo llamaban también el doctor universal, porque sabía de todo, de ciencias religiosas, de ciencias naturales, de filosofía, etc. Era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo. La gente decía, sabe todo lo que se puede saber. Y le daba el título de milagro de la época, maravilla de conocimientos y otros más. Tuvo el honor San Alberto de haber sido el maestro del más grande sabio que ha tenido la iglesia católica, Santo Tomás de Aquino. Y esto le aumentó su celebridad. Él descubrió el genio que había en el joven Tomás. Nació en Alemania en 1206. Era de familia rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad. Su padre era conde, o sea, gobernador de la región. Estudió en la Universidad de Padua. Ahí se encontró con el más grande pescador de vocaciones, el beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo. Y aunque el papá de Alberto se oponía a que su hijo se hiciera religioso, sin embargo la personalidad de Jordán fue tan impresionante para él que dejó todo su futuro de hacendado, político y hombre de mundo y entró de religioso con los padres dominicos. La visión de la escalera. Él mismo contaba que de joven le costaban los estudios y por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba. Pero al tratar de huir por una escalera colgada de una pared, en la parte de arriba le pareció ver a Nuestra Señora la Virgen María que le dijo, Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí que soy trono de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza yo te daré una memoria prodigiosa y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir olvidarás todo lo que sabía. Y así sucedió y al final de su vida un día en un sermón se le olvidó todo lo que sabía y dijo, es señal de que ya me voy a morir, porque así me lo anunció la Virgen Santísima. Y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y prepararse para morir. Y a los pocos meses murió. Profesor y escritor, en Colonia, en París y en varias otras universidades, fue profesor brillantísimo y de muchas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases. Él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas, lo cual perfeccionará luego su discípulo Santo Tomás. Escribió 38 volúmenes de todos los temas, teología, filosofía, geografía, química, astronomía, etc. Era una verdadera enciclopedia viviente. Fue nombrado superior provincial de su comunidad de dominicos, y el sumo pontífice lo nombró a su obispo de Ratisbona, pero a los dos años renunció a ese cargo para dedicarse a dar clases y escribir que eran sus oficios preferidos. Habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social, recorría Alemania predicando y viajando de limosna, y hospedándose donde le dieran posada como a un limosnero. Era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad. El 15 de noviembre de 1280, mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad, quedó muerto plácidamente. Tenía 74 años. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios que es amor. El primer paso para adquirir sabiduría es tener un gran deseo de instruirse. Sabiduría 617 Para Cisne Radio, Marisela Ayala No sé qué decir de Dios Si hay duda en mi corazón Yo quiero creer en ti Mucho más No sé qué decir de Dios Si hay duda en mi corazón Yo quiero creer en ti Mucho más Dame la fe Para creer Para creer Que tú me amas Dame la fe Dame la fe Yo quiero saber Dame la fe Que tú me amas Muy bien, bueno pues regresamos Y Ahora Pues Fabián Siguen escribiendo nuestros amigos Acabo de leer el comentario de Alexandra ¿Puedes decirnos qué comenta? Claro que sí Pues Alexandra Nos comenta Que andaba por el camino equivocado De la nueva era Y nos agradece Y da bendiciones al Señor Pues porque gracias al programa Por habernos escuchado Pues se dio cuenta de esto Así es que Pues Alexandra No es más que La intersección Es Dios Quien actúa Y bueno pues nos usa de instrumentos Y pues qué bueno Que rindió este fruto en ti En tu persona Y bueno pues Es un comentario Jaime También Arce Roble A través del chat Nos dice que está un poco Preocupado Ajá Por esta situación Que hablaremos más adelante En el programa Pues por lo del Del aviso Y le digo que Pues tenemos que tener Ánimo, alegría y esperanza Y le puse justo A la cita del padre Pío Que dice Reza Espera Y no te preocupes La preocupación Es inútil Dios es misericordioso Y escuchará tu oración Así es que pues Lo comparto con nuestros amigos Que están en una situación similar Sí, muy bien Muy atinada Y justo platicaremos más Al respecto De este tema Porque pues sí Nos inquieta Nos parece que Es necesario Pues dar una opinión Ya En cuanto a Pues esas dudas Que se han presentado Sobre todo En cuanto a Qué hacer ¿No? Las decisiones Que Que la gente Quiere tomar En cualquier sentido Llegaremos pues A considerarlo Más adelante ¿Verdad? Ya lo Trataremos ese punto En su oportunidad Pues Fabián Amigos Recordás que tuvimos Este fin de semana La participación Extraordinaria En nuestro Seminario espiritual Por tu misericordia Señor Líbranos del mal Pues de varios ponentes ¿No? A ver si Luego Vamos a hacer Un Comentarios ¿No? Aquí en el programa Acerca de De este importante evento Al que asistieron Más de 500 personas Pero Dentro de Las diferentes Ponencias O exposiciones Hubo una Que a mí En particular Me llamó mucho La atención Por su impacto Y Y fue la Del hermano Omar Cuevas Estoy mostrando En pantalla Ahora Una Pues Un fragmento De su libro Y que Pues revela Este testimonio Tan importante Del infierno A la luz Así lo tituló Y es el El tema central De esta noche Y hemos querido Pues entrarle ya También al asunto Porque Pues Pues también Fabián Somos conscientes De que nuestros amigos Trabajan Tienen compromiso Pues laboral ¿No? Al día siguiente Actividades Y Pues ya Vamos a procurar A cortar un poquito Más los tiempos Del programa Y además Abordar los temas Centrales Pues tempranito De manera que Como ves Vamos a Pasar a continuación El video De el testimonio De Omar Cuevas Que compartió Con nosotros El pasado Sábado En Tlanepantla Estado de México En la parroquia De San Benito Abad Que te parece